La diputada Marcela Campañori publicó imágenes de una reunión de dirigentes de la coalición cívica de la primera sección electoral y nuevamente estuvo acompañada por Jessica Bortulé. Así demuestra que el actual titular de la mesa local del partido está por delante de Andrés Genagrao y Matías Joffe para integrar la lista de candidatos de este año. La Sociedad de Comerciantes Propietarios y Afines de Pilar publicó imágenes de una reunión con funcionarios de la Municipalidad del Pilar donde se trataron temas como la economía local, la educación, el tránsito y la seguridad. Real Pilar sumó cinco refuerzos de cara a una nueva temporada en la primera C, entre los cuales se destaca el regreso del volante ofensivo Lucas Ríos quien regresa nuevamente a préstamo de Unión de Santa Fe. Atmosféricos y volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas, teléfonos 0230-443475. Grafica WorkColor, gestión obrera. Comunicate con nosotros el número de WhatsApp 01115-3780-4930 o en Bolívar 746B. Esto fue Noticias de Pilar, un minuto.